Ejército de Nicaragua señala que los dos hombres originarios de Masaya detenidos en la frontera con Costa Rica forman parte de una banda delincuencial a quien se le atribuye el asesinato de un productor. Declaran fueron entregados a la Policía Nacional para ser procesados. Miembros del Ejército señalan que los dos ciudadanos originarios de Masaya detenidos el pasado sábado en la frontera con Costa Rica por esa institución están vinculados a un supuesto asesinato del productor Gregorio Quintero. Ellos fueron entregados a la institución policial. El día 15 de agosto de 2020 a las 05 horas de la mañana realizó patrulla de exploración en dirección al tambor detectando movimientos altamente sospechosos de individuos que estaban en esta área pretendiendo cruzar por pasos no habilitados hacia territorio costarricense. Como pueden observar, esta es la Reserva Biófera Indio Maíz, ahí no hay absolutamente ninguna vivienda, ahí no hay personas, ahí no habita absolutamente nadie. De tal forma que al aproximarse de nuestras tropas hacia los individuos se detectaron que estaban vestidos de uniformes pintos, andaban pasamontañas, fusiles ACA, pistolas y como pueden observar andaban también pertrechos, mochilas y uniformes militares pintos, como le decimos nosotros popularmente. De los cuatro individuos se capturaron dos, otros dos se corrieron, se dieron a la fuga con sus fusiles ACA, capturando a Gian Humberto González Celedón y a Cristian David Meneses Machado. Al retenerlos y al buscar en las pertenencias de estos individuos, encontramos la pistola marca Tauro, calibre .380, serie JX-73-503, que pertenecía al señor Gregorio Francisco Quintero Valladares. De tal forma que estos individuos andaban el arma y andaban la portación del señor Quintero, así como su cédula. Al encontrar este elemento o esta prueba a estos individuos, a través del sistema de comunicación nuestro, indagamos la información y resulta que esta pistola y estos documentos pertenecían al señor Gregorio Francisco Quintero Valladares, el cual fue asesinado en los sectores de Santa Isabel, de Masayón, Puerto Príncipe, Nueva Guinea. Familiares aún no tienen acceso a visitar a los señalados. Responde a la Policía Nacional, nosotros lo que hacemos es retenerlo, como puede observar, se corrobora la información y una vez que se procede en eso, se entrega a la autoridad competente, en este caso a la Policía Nacional de Nicaragua. Los familiares externaban la preocupación de que ellos se encontraran con vida, ellos están con vida, se ha respetado su integridad. Mire, nosotros le hemos dicho en reiteradas ocasiones a los diferentes medios que nosotros tenemos nuestro manual de comportamiento y proceder de los miembros del Ejército de Nicaragua ante diferentes eventos, conflictos, fenómenos naturales, antropogénicos. O sea, nos apegamos al derecho, somos capacitados, somos preparados en derecho humanitario, recibimos capacitaciones de diferentes organismos, la currera internacional, etc. Y somos muy respetuosos de la vida de las personas. Para Acción 10, Valesca Rivera.